Vale Saiyans, bienvenidos al canal, bienvenidos al mejor mod, el mejor personaje que he visto jamás en Dragon Ball Xenoverse 2. Es más, este personaje va a tener varios vídeos exclusivos. Realmente el que ha hecho a este Vegeta Ultra Instinto se la ha sacado. Mirad el personaje, atención eh, la armadura rota, la ropa rota, el pelo modificado, los ojos si me acerco a las texturas, los ojos de Ultra Instinto. Realmente con los shaders de Dragon Ball FighterZ, las texturas, un mod brutal, un mod que no puede fallar en el canal y que va a tener varios vídeos. Atención porque este mod no solo trae el personaje, sino que trae habilidades custom modificadas, como por ejemplo esta. Increíble el destello final definitivo, pero si nos acercamos a Goku, vale, o sea, esto va a ser parte de la introducción del vídeo. Si nos acercamos a Goku, mirad el Overhead Big Bang. Increíble, Vegeta en estado puro, si queréis más vídeos y atención, porque trae el Ultra Instinto dominado. Ojo, pero de eso no nos vamos a centrar en el vídeo de hoy, os lo voy a enseñar. Mirad, o sea, mirad, mirad esto. Ojo, increíble este personaje, no puede faltar en vuestros juegos, realmente esto es una habilidad increíble. Y bueno, tenemos también más habilidades aquí, como esta evasiva, el Chained Big Bang Attack. Mark, miradlo por favor, por favor. Y los demás ya son habilidades, ya sabéis, que son, digamos que están en el juego. Trae habilidades custom, pelo customizado, todo al completo mejorado y un montón de trajes. Mi nombre es Mark, es un placer traeros esto a Dragon Ball Xenoverse 2. Bienvenidos al mejor mod de Vegeta. Bienvenidos a Vegeta Ultra Instinto dominado. Vegeta Ultra Instinto, vídeo dividido por partes. Yo ya me callo y empezamos con el vídeo. Bien, Saiyans, lo primero que voy a enseñaros es, nos vamos a ir a Quantum City y vamos a hacer un combate, ¿vale? Vamos a hacer un combate, ¿qué tan fuerte es este Vegeta contra el señor Goku Ultra Instinto dominado? Aquí lo tenemos, con los shaders de FighterZ también, se parecen un montón. Bueno, no, este combate, mira, me lo voy a pensar. Vamos a luchar contra Jiren. Si queréis ver un combate Goku Ultra Instinto dominado versus Vegeta Ultra Instinto dominado, este vídeo deberá llegar a los 2000 likes, 2000 entre todos creo que podéis llegar a esa cifra y ver un combate increíble. Y bueno, nosotros nos vamos a centrar en enseñaros este Vegeta, ¿vale? Os lo he enseñado, digamos, en el juego. Ahora os lo voy a enseñar luchando contra Jiren y os lo voy a enseñar en el gestor de personajes, ¿vale? Tenemos esta versión de Vegeta que realmente es increíble. Tenemos en el mod, una vez lo instaláis, varios packs de gráficos, por si queréis este o queréis el H-Graphics, uno de los más famosos. Y luego tenemos varios trajes, ¿vale? Tenemos el traje normal de Vegeta, el traje de, pues bueno, pues de símbolo de Wish. Tenemos este traje que también es bastante extraño. Y tenemos el traje, digamos, de Meijing de Vegeta, ¿vale? Yo voy a utilizar este, ¿vale? Y nada, nos vamos a ir a luchar contra Jiren y os lo voy a enseñar para que veáis, en esencia, las habilidades son realmente increíbles. Estas habilidades son realmente brutales y yo me he quedado, me he quedado de piedra cuando lo he visto. Me he quedado de piedra, de verdad. Es un mod que merece mucho la pena, que merece que lo tengáis y que ya me ha dicho mi compañero Redneck que lo suba. Y la verdad es que es bastante entretenido, lo he visto y es uno de los mejores mods. Personaje que se queda en mi juego, obviamente. Vamos a poner el H-Graphic, obviamente, no hace falta que... Vale, vamos a ver si tiene la probabilidad de esquivar. Vale, puede esquivar. Vale, muy bien, pues el combate contra Jiren va a ser en el espacio, cosa que me gusta bastante. Vale, sigue pegándome Jiren, me da igual. Vale. ¡Madre mía! ¡Tirale más Incubina Attacks! Bueno, tendríamos que recargar el Ki. Vale, si me deja. Vale, sería genial que me dejase recargar el Ki. Vale, estoy un poco nervioso por el combate. Ahora sí que podemos recargarlo, todo el Ki hacia arriba. Es importante. Es importante que tengamos todo el Ki hacia arriba, ¿vale? Es importante que lo manejemos durante el combate. Y vamos a enseñarles la habilidad de Big Bang, que realmente es brutal. A mí me ha dejado loco. Mirad, varios Big Bangs. Es realmente increíble. A alguno le da fijo. Mirad lo que quita. O sea, realmente... Realmente quita un carajo y medio. Un carajo y medio. Tenemos el Mastered Ultra Instinct. Que realmente es brutal esta habilidad. Nos hemos puesto ya ganando el combate por nada. O sea, es decir... Por hacer nada. O sea... Sinceramente, lo que hemos hecho ha sido darle el Big Bang bien. Y esto realmente se transforma... Se... Digamos que se... Se hace en algo realmente increíble. Vale, Jiren. Me estás capreando. Meditación una mierda. Venga. Hostia, si te doy con el destello final definitivo, te reviento. Vale, te he dado de refilón. Vale, creo que Jiren nos va a ganar. Por hacer el tonto. Vale, nos vamos a curar. Nos vamos a curar para enseñaros más las habilidades de este Vegetta. Que realmente es increíble. O sea, realmente este Vegetta cuando lo he visto es brutal. Ven aquí. Vale. Tiene también Sounds, que se llama. O sea, sonidos y demás. Al personaje que lo hace... Brutal. Vale. Voy a acabar con los Incubent Attacks. Increíble. Es que encima el Incubent Attack, digamos, que lo arrastra hacia él. O sea, es decir, la habilidad es como teledirigida. Lo cual es realmente brutal. O sea, yo me he quedado flipado. Bien, vamos a seleccionar otra vez a nuestro Vegetta en esta ocasión. Vamos a seleccionar otro traje, ¿vale? No sé si otro traje tiene otras habilidades. Vale, tiene las mismas. Y podríamos luchar contra... Vegetta no podría ser. Fu, contra Yamoshi. Vamos a luchar contra Yamoshi. Lo veo, ¿eh? Lo veo. Lo veo. Y en el lago subterráneo. Dije que sí. En el lago subterráneo porque creo que puede estar bastante, bastante entretenido. Esa noche, chicos, no sé si voy a poder subir un directo de Spiderman. Pero si lo subo me gustaría que estuvieseis todos. Últimamente hacemos un directo increíble. Todos juntos. Y realmente es brutal veros a todos en el canal. Vale, este... Este Yamoshi tiene más vida que mis muertos. Vale, vamos a gastarle la resistencia. Mierda. Me he equivocado. Vamos. Madre mía. Los teletransportes. ¡No! ¡Hostia, le he dado! ¡Le he dado! Lo he reventado, ¿eh? Lo he reventado. Le he quitado la resistencia y todo. ¡Lol! No llega a tu habilidad. No llega a tu habilidad, loco. Browston. Es que no hace falta ni tirar ultis. O sea, no hace falta ni tirar ultis con este gran... Vegetta. Vale. Vale, increíble. ¿Me va a reventar? Una mierda. ¡Tengo los Incubent Attacks! ¡No! Vale, la única putada de esto es que la resistencia no se me recupera. Increíble. Nos ha ganado Yamoshi. Nos ha ganado Yamoshi. Lo único malo de este personaje es que la resistencia no se me recupera. Pero te juro que remonto el combate. Ahora mismo, gente, remonto el combate. Este combate es digno de remontada. Vamos allá. Son Goku. Bueno, Son Goku tan instinto no. Sería Vegetta, ¿no? Pero bueno, ahí hay un error de sintaxis. A ver si el creador del mod lo arregla. Bien. Vamos. Vamos. Voy a jugar como el puto mejor jugador de Dragon Ball Xenoverse 2. ¡Ay! Vamos. Gástate la resistencia. Incubent Attack. Toma Incubent Attacks. Recargamos el ki. Vale. Me tocas la verga. Ki para arriba. Ki para arriba. Ki para arriba. Es que el problema es el ki. No se recarga. No se recarga. No me vas a ganar otra vez, ¿no? Ya, Mosi. No me vas a ganar otra vez. No tendrás la osadía de ganarme otra vez. ¡Una mierda! La putada del Kisi que jode. Bien. Le he dado. Vamos. Es que te juro que te reviento. No le he dado ninguno. No le he dado ninguno. Madre mía la que me he liberado. Lo he ganado por nada. Lo he ganado por nada. Pues nada, Saiyans. Hasta aquí este Vegetta. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado podéis darle un buen like. Suscribiros al canal si no lo estáis. Recordad. Y bueno, chicos. Nosotros nos vemos en un siguiente vídeo aquí en el canal. Recordad que estamos con las series activas de Spider-Man. Seguimos con Xenoverse 2. Con FighterZ al día 31. Pero antes tendremos un par de vídeos. Y nada, chicos. Nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.